¿Qué mierda es? 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 ¿Esto es difícil? ¿Esto es la difícil? ¿Esto es la difícil? ¡Ay, empezó de nuevo! ¿Puedo cara de poker? ¿Para que empiezo el tema? ¿Cara de instructivo? ¿Puede cara de instructivo? ¿Esto es que no los...? ¡Ah, Andrés hace la cara de instructivo! ¡Oh, teléfono! Perdió un poco! No encuentro ¿Puedo poner zapatillas, joder? ¿Puedes? ¿Vamos a la de hip hop? Tres... Es complicado ¿Esto es? Es... 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2... ¡Ah, me sacaron toda el agua del cuerpo! ¡Me sacaron toda el agua del cuerpo! ¿Eh? ¡Ah, sí! ¡Es seco! ¡Es desierto! ¡Ponete el...! Comí una... Y ya está como deshidratado! ¡Esto ya te podía contar! ... Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo ... Gracias por ver el video